Música 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 Ay 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 Música Música Escucha, brinda querida, no es fijarte el corazón Escucha, brinda querida, no es fijarte el corazón Tal vez será la última noche que estemos juntos los dos Que la noche me vaya a tus ojos a te llorar Que la noche me vaya a tus ojos a te llorar La noche me va de cuenta por que ya se va Haran yo te fijaré, por favor, que ya se va Y para, esta es la que, por favor Sentiriendo, que ya se va El que primero vuelve a quemarte Con pie con las mujeres, mi cariño, suerte 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 ¿A dónde vas, mi granita? 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 Dejando despedazado a este pobre corazón Dejando despedazado a este pobre corazón Mi corazón sufre, ya la voz de más de mirar Mi corazón sufre, ya la voz de más de mirar Deseando mi cariño porque tienes otro amor 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 Que se entregó el cariño del corazón Del corazón Y sigo pensando en volver A tener en mis brazos tu fe Ay, Dios mío, tu piel es mi piel Ay, Dios mío, tu piel es mi piel Dejando un vacío en mi corazón Ay, Dios mío, tu piel es mi piel Dejando un vacío en mi corazón Como en la fe, que se entregó el cariño del corazón Ay, Dios mío, tu piel es mi piel Dejando un vacío en mi corazón Salimos, 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 salimos al plazo Dejando un vacío Dejando un vacío Milicio, Juanma, y su grupo Selección Musica Por eso me emite el sueño No dejes que me quiten el sueño Amores de mis amores Yo siempre seré tu dueño Amores de mis amores Yo siempre seré tu dueño Por eso que yo te di Yo siempre seré tu dueño Yo siempre seré mi corazón Quieres en mi corazón Yo siempre seré mi corazón Y levantando el corazón Y levantando el corazón ¡Eso! 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 ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 Mi viejo no va a ser esto, mire mi reposo Cierro en este momento, en mi no se le perdone Me diga que yo te muera, me ha grabado mi nombre En la puerta de mi tumba, en la vida incorrable Me diga que yo te muera, me ha grabado mi nombre En la puerta de mi tumba, en la vida incorrable Vamos, aquí está acá, vamos La puerta de mi tumba, en la vida incorrable La puerta de mi tumba, en la vida incorrable La puerta de mi tumba, en la vida incorrable Son las retritas de casa Viviendo en el que nos atas Muriendo todas las retritas Las luchas que me permiten Pero es una retritas de casa En la ruptura de mi tumba, en la vida mirando Son las retritas de casa Viviendo todas las retritas Muriendo todas las retritas Muriendo todas las retritas Mi alguien no va a ser esto Y en día expuesto con tu ojos La puerta de mi tumba, en la vida incorrable Le quiero que me pierdo Me perdones Es un hermano Que pasará, que pasará, que pasará, que pasará, pero siempre Tiempo que contigo mi amor, selección, musical Que pasará, que toma bien en mi amor, que suspiré Sé que también lloraré, se puede y nunca concibir Con todo el mundo y te veré No sé, no sé cómo vivir así, canta el sol No sé, no sé, no sé, no sé Me dijo yo volveré, déjame seguir contiéndome Eres mi único amor, se puede y nunca concibir Con todo el mundo y te veré No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Me dijo yo volveré, déjame seguir contiéndome Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De mí te adornarás, de mí tú pensarás De mí te adornarás, de mí tú pensarás Soy un pequeño caro, nunca me dejará Soy un pequeño caro, nunca me dejará Y para allá, un saludo para Calderón La familia Navarrete Morales La familia Consta ¡Vamos! 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 De mí te adornarás, de mí tú pensarás De mí te adornarás, de mí tú pensarás Solo el pequeño te amo, es mi familia Solo el pequeño te amo, es mi familia ¡Vamos! 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 S Against New York ¡En 들어! urb Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau, chau! ¡Oye! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chau! ¡Ecuadr!